746 políticos corruptos imputados por malversación y abuso de poder, seguro que a la espera de algún indulto. 60.000 millones de euros perdonados a los bancos y liquidados como deuda pública. 1.245 casos de imputación y tramas resultantes de la suma de todos los partidos políticos, bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo, del bipartidismo. 507.000 euros de dinero público dedicados a mantener un gobierno en funciones durante más de tres meses. Si después de conocer todos estos datos no te dan ganas de iniciar una revolución, es que o eres Iván Redondo o más Pagafantas que el personaje que interpretó el actor que uno se acompaña en la frontera. Gorro Rukaochea, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Toma asiento. Oye, Pagafantas del Mundo Unidos, de basta de golfos y de caladuras, ¿es un canto a la revolución esta película? Es un canto a la reflexión, para empezar, también a la revolución, pero también no voy a anticipar el final, no voy a hacer spoiler, pero bueno, también habla de si realmente estamos, y eso es lo que va a pensar la gente después, si realmente estamos preparados para ello. O sí, esta peli va a estar vigente todavía 10, 20, 30 años más y todavía no se habrá producido, pero sí que habla de todo eso y de ahí el título. Y tiene una reclamación como que no es pequeñita, ¿no? Es decir, que la gente recupere sus vidas. Pues sí, básicamente, habla de la responsabilidad del individuo también, no depender tanto del Estado, que yo en algunas cosas ahí con la peli, con la filosofía de la peli, coincido en algunas y en otras no tanto, pero sí, recuperar nuestro destino, nuestras vidas, dejar de ser borregos al Estado máximo y elegir el camino, ¿no? Y elegir la lucha y sobre todo empoderarnos como individuos. Por el tono de lo que he visto, es una película valiente, ¿eh? Sí, 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 lo es, lo es. La manera de producirla es revolucionaria en cuanto a la temática y en cuanto a cómo la hemos hecho también. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones que vienen en el tráiler. Ocurre todos los días en frente de tus ojos. La corrupción, los despilfarros, las promesas, las mentiras. Y te preguntas, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué nadie hace nada? Entonces cierras los ojos para no ver. Te refugias en el pensamiento de que solo no puedes hacer nada. De que la única manera de que el mundo cambie es que la gente se alce. Me han recordado algunas de esas frases emblemáticas, no sé, de Blade Runner, ¿no? Esas frases que de alguna manera son como, o de Matrix, ¿no? Frases que son como pederadas que en mitad de una película que tiene mucha acción son una llamada párate y piensa, cabrón. Sí, esa es la idea. Es un thriller policíaco trepidante, tiene mucho ritmo. De hecho, en principio había tres horas de metraje y al final se fue recortando porque había hecho pruebas de visionados con gente y decía el director, David Sousa, que ha hecho la película casi él solo, que hablábamos un ratillo sobre ello, pero casi te daban ataques epilépticos, o sea, del ritmo, mucho plano, flashback, va, viene, van en paralelo muchas historias y al final se concentró todo en hora y media, que yo creo que es lo que tocaba, pero aparte es ese thriller que es comercial en ese sentido en cuanto a que te lo vas a pasar bien y es entretenimiento, pero tiene muchísima carga social, filosófica y habla de cosas muy actuales que están hoy en día... Y es una película de autor, ¿no? Es decir, que yo estoy un poco cansado de encargos y de series que se alargan porque tiene éxito la primera temporada y donde ya no parece que te quieren contar algo, sino que están trabajando y pueden estar haciendo series o películas como podrían estar vendiendo salchichas. Estirando por estirar. Esto es lo contrario. Este hombre ha estado... Escribió un año hace 17 años, antes que el 15M, que todas las revoluciones que conocemos de los últimos años, antes de las fake news, que también están presentes en la peli. En ese sentido fue un poco visionario, dicho con cierta modestia, pero así fue. Y bueno, estamos viendo hoy en día, se está levantando la gente en muchos países, hay leches por todos los lados. Pero entonces entiendes que la gente no se levanta porque todos piensan como tú. Y que la única manera de que el pueblo se alce es que los levantes tú. Vamos a acabar con vosotros. A lo mejor no hoy. Ni nosotros. Ni así. Pero preparaos. Porque vamos a recuperar nuestras vidas. Y os vamos a destruir. Y de eso habla. Y lo escribió hace 17 años. Luego estuvo a mí hace 10 que me hablaron del tío este, me lo presentaron y leí el guión y yo dije, yo quiero estar en esta peli, aunque me cueste dinero, y me costó, porque no hemos cobrado a nadie de los que hemos participado en la peli. Miles de personas han colaborado de alguna manera, directa o indirecta. Hay actores internacionales. Hay 80 localizaciones, hay muchísima gente que ha participado porque la gente quería estar en esta peli porque creemos que se tiene que ver esta peli, que es necesaria. Una peli que arranca con 6.000 euros. Se hace con 6.000 euros, de los cuales 4.500 está para pagar impuestos y burocracias, lo cual hay 1.500 euros de gasto real. Y a cambio ha conseguido patrocinios, gente que ha dejado las cámaras, gente que ha dejado localizaciones, lugares, actores, que ya digo, todos, ha cambiado un pequeño porcentaje, hemos querido estar aquí, nosotros los actores nos pagábamos nuestros taxis para ir a rodar a no sé dónde, nuestra comida, y era como de batalla, pero con una producción de dos meses y medio de rodar una peli, que no es fácil, y de hecho tiene el récord mundial de valor de producción, porque está valorada en casi 4 millones de euros la peli, porque tú la ves y parece una superproducción, pero ha costado 6.000 euros, gracias a David Sousa y a toda esa gente que hemos querido estar en esta peli. Pero eso se hace solamente cuando una película implica un proyecto, cuando una película quieres hacerla porque vas a salir mejor. Porque quiere decir algo la peli, a mí aparte profesionalmente también era como hacer otro tipo de registro y tal, pero sobre todo la peli habla de algo, algo con lo que nos identificamos, los que hemos participado en ella, y sobre todo con lo que plantea y con la reflexión que plantea de cómo los medios de comunicación nos tienen controlados, y obviamente decimos y pensamos lo que ellos quieren que hagamos, la responsabilidad del Estado, hablando de la corrupción, cómo los políticos no pagan lo que tienen que pagar, y las clases más desfafadadas, decías por robar una naranja, no sé cuántos años de cárcel le cayeron a un pobre, nunca mejor dicho hombre, y habla de cómo hacer frente a todo eso. En un momento plantea un sistema político online alternativo, en la peli se habla incluso de eso. Quiero decir, plantea muchas cosas y algunos pases que hemos hecho, la gente sale como con la cabeza girada así y dice que están varios días pensando en ello y reflexionando primero sobre eso, sobre el sistema y luego sobre la posibilidad de la revolución y cómo hacerla. Ya veremos si es violenta, si no es violenta, la de la peli. ¿Es una película más europea o más americana? Te lo digo porque está abierta la pregunta de Spiderman, el Capitán América, los Vengadores, Batman, Superman, ¿son de derechas o son de izquierdas? Ya, es un tema, es que ya ni se sabe muy bien, porque hay algunos que son de izquierdas que son más de derechas que yo que sé. En fin, pues yo diría que más europea a priori. También gente que la ha visto dice, esta peli la hacen los yankees manteniéndola tal cual con Tom Cruise, sería un poco de pereza que fuera Tom Cruise uno de los protas, pero bueno, por ejemplo, es lo que planteó alguien, una periodista la última vez y lo petaría y sería un exitazo mundial brutal. Pero... Pues harán un remake. Pero a la vez es muy... Seguro que harán un remake. Sí, por eso, yo creo que en un momento es probable que lo hagan y en ese sentido es muy probable que se haga así. Oye, ¿fuisteis a Sundance? Estuvo, ha estado en varios festivales, claro, la terminamos de rodar hace cinco años casi. Es que esta peli la ha hecho este hombre solo, prácticamente. O sea, ha ido consiguiendo favores, consiguiendo, hostia, que este colabore con... Acaban bien este porcentaje, pero no tenemos para pagar, entonces la gente no dejaba todos sus trabajos porque la gente tiene que comer y lo hacía cuando podía. Entonces ha sido un proceso muy lento. Ya te digo, primero la preproducción, primero escribirla, luego la preproducción, desde que la vamos a rodar hasta que la rodamos, tardamos varios años, ya te digo, la rodamos hace cinco años y ya por fin está y con lo que hablabas también antes de los medios de comunicación, tal, por ejemplo, un grupo mediático muy potente de este país dijo que la peli era demasiado inteligente y demasiado buena y que entonces no le interesaba, pero literal, literal. Y entonces dijo él, pues para que me den unos duros, para que no sé qué y me digan cómo la tengo que hacer, prefiero morirme porque casi ha muerto en el intento y ha dejado parte de su vida, pero ha hecho lo que ha querido y es una peli muy personal, aparte de lo que habla, también al verla tú ves que alguien la ha hecho porque la ha querido hacer así, con lo bueno y con lo malo. Hay gente que la odiera y como hasta ahora mucha gente que le gusta y que le parece necesaria. Tenemos un mundo que es casi de mierda, si uno mire a Donald Trump, vemos los turcos masacrando a los kurdos, vemos el pifostio que tenemos en España, donde parece que solamente existe Cataluña, pero como venimos diciendo, solamente para tirársela a otros en la cabeza, más que intentar solventar nada. Vemos el calentamiento global. Latinoamérica, Ecuador, Chile, es decir, todo como que está bastante feo. ¿El cine puede ayudar a dar algún tipo de esperanza, de alternativa? ¿O a intentar ver mundos diferentes que no los representamos en la política y que nos los representemos por lo menos en el arte? Pues yo quiero creer que sí y de hecho David Sousa, guionista y creador máximo y casi único de la peli, justo resalta siempre la palabra esa, fe, que la peli habla de dar fe al ser humano, de pensar que podemos cambiar esto, este sistema que obviamente no funciona, estas crisis que yo nunca las llamo estafas, son un robo a la cara y de hecho noticia de, bueno, salen cada tres semanas la noticia de que hay más multimillonarios en España en este caso, pero a nivel mundial también. Ya tenemos un millón. A raíz de la crisis, entonces los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, el reparto de riqueza cada vez va peor, el planeta nos lo hemos cargado. En ese sillón me lo negaba Maruenda, que en España haya más ricos. Ajá, pues que lea como director de un medio de comunicación. Que lea la noticia del otro día. El trade suis, oye, tú has dado un salto también en este papel de un hacker un poco cabroncete. Los hackers están construyendo personajes que le interesan al gran público, por supuesto está la gran Lisbeth Salander. ¿Tú tienes algo de Lisbeth Salander? No mucho, pero es todo el mundo, el mundo hacker, gente que puede tumbar de alguna manera a los estados y a las grandes corporaciones y son de los pocos que pueden hacer algo de daño, aunque sea solo virtual, pero que lo virtual también tiene ya mucho de real, pero mi personaje por ejemplo hizo una gran operación y en un momento lo detienen y no puede tocar un ordenador durante años y cuando ya puede volver a tocar un ordenador le aparecen estos tres, que son tres individuos que están del sistema hasta el gorro y de la vida en general y deciden hacer esta revolución y para eso necesitan porque es importante un hacker experimentado como mi personaje y ahí se juntan a los cuatro y la lian parda, le hacen una gran operación que vamos descubriendo a lo largo de la peli de qué se trata exactamente y tienen a la Europol, a la Interpol, a todos detrás suyos y la lian a nivel mundial y todo con, sobre todo con la herramienta de los medios de comunicación, lo cual demuestra el poder que tienen y lo peligrosos que son porque los que... O sea, ¿te interesaría más en vez de hackear a algún político sustituir a Ferreras en la sexta? Creo que ni una ni otra, creo que me daría pereza cualquiera de las dos, pero si, algunos de ellos los sustituiría. ¿Hackearías algún político? ¿A qué político hackearías? ¿Qué pereza leer los correos de Albert Rivera? Miedo me da. O de Casado. Uf, Abascal, ni te cuento. Bueno, no sé, no quiero ni pensarlo, de hecho, yo no soy muy muy abridoroso con el ordenador, o sea que yo no me voy a ser quien lo haga, pero probablemente nos asustaríamos de los meis que tengan y de las conspiraciones y las conexiones que tengan. Sobre todo las conexiones, yo creo. Pues sí. Oye, la momia de Franco en helicóptero, ¿no? Parece de película, ¿no? ¿El qué perdona? La momia de Franco en helicóptero. Bueno, tiene que pasar... Emulando el fin de Carrero que también subió a las alturas, pues como que parece que todo tiene que tener como ese trasfondo. Volador. Bueno, han tenido que pasar unas cuantas décadas, ¿no?, para que saquen de un mausoleo. Es que pensar eso, en Alemania, pensar que existe algo así, por ejemplo, yo qué sé, o sea, no sé, es que es un poco surrealista y pensar que con esto se acaba el franquismo y ya las heridas, tal, cuando además, bueno, unos están diciendo que las heridas se reabren sacando a Franco de ahí de ese mausoleo que se hizo con sangre, vida y sudor de esclavos y de gente detenida, pues eso, que siga siendo el segundo país del mundo con más personas en las cunetas y hay tanto por desfranquizar en este país que quitando esta figura de ese mausoleo homenaje, pues obviamente, simbólicamente, es importante, no sé si ya es el momento más adecuado, después del año y pico que están dando vueltas con el tema, Pedro y compañía hacerlo justo a la puerta de las elecciones y con todo el jaleo, pero bueno, por lo menos que lo saquen ya, pero hay mucho por limpiar todavía. Oye, Billy Wilder era el dios de Almodóvar y ¿tú tienes algún dios? No, la verdad que no. No ejerces de groupie, de nadie. No, tanto así, no. Oye, ¿y tú crees que los Monty Python serían posibles en España? Quiero creer que sí, no sé, Salvador está distante, no tiene nada que ver porque este era uno más surrealista, pero el humor sociopolítico que hacíamos en Vaya Semanita, por ejemplo, que ahora mismo sería impensable hacerlo porque vamos en retroceso también en eso, pero desde luego para mí fue un honor absoluto estar en ese programa que dio un repaso en los que nos metíamos con todos y con todo el mundo y hacíamos humor con cosas que nunca se habían hecho y metíamos callar al poder y a los que mandaban también, pero a todo el mundo sobre todo. Claro, pero quizá porque renunciasteis a tener complejos y gracias a renunciar a tener complejos yo creo que se pudo salvar esa brecha donde en España solamente se ha podido hacer humor negro, desde Quevedo o el propio Quijote o Valle Inclán o Solana o Eduardo Mendoza parece que solamente podíamos reírnos de nosotros mismos desde una mirada que en el fondo demostraba, ¿no? Una ausencia de... Sí, pero ahora hay gente que intenta hacer humor sin complejos también y que tiene que ver a la Audiencia Nacional a comparecer porque han recibido varias denuncias o por hacer un tuit o por hacer una canción entonces o se tiene que exiliar no sé, me parece tremendo o sea, el humor yo creo que tiene que estar por encima de todo y por muy negro que sea, muy desagradable pues si no te hace gracia no lo escuches, no lo veas que para eso es una democracia de elegir o haciendo el zap y no tuiteando pero de ahí a los megavoycos que se montan y sobre todo a denunciar a gente por hacer humor y sátira es que nos... es que acabamos con... Albert Rivera anda por ahí Albert Rivera anda por ahí denunciando a todo el mundo ya has dicho que no tienes ahorros por lo menos de esta película pero vamos ¿a qué dedicarías tu pasta? ¿a pagar los incendios del Amazonas o a comprarle un bozal a Abascal? Un bozal con un árbol del Amazonas que se haya encargado ya al pobre árbol ponérselo así como a lo ancho yo tenía por aquí a mi bruja vería pero creo que la he perdido me la han robado te iba a ofrecer el premio en la frontera al mejor actor a cambio de que me improvisaras un discurso a cámara complicado ¿eh? ya pero es lo que tiene el directo y como no tienes el premio ¿para qué? pero el premio me lo van a dar en algún lugar yo tiene que estar en algún lado mi bruja vería la tengo arriba está arriba luego me la das pero no sé tampoco me he conocido yo ni un político ni muchísimo menos y bastante discursito echado en lo que he hablado pero me voy a ahorrar el megadiscurso final el minuto este final electoral este toda la gente ahí esperando el minuto de oro y tú renuncias al minuto de oro en la frontera que es el sitio con mayor repercusión que puede tener un actor como tú por eso miedo me doy y prefiero no hacer el discurso del minuto este el 8 de noviembre se estrena en pocas salas porque es una peli pequeña porque algunas distribuidas les han dado miedo también etc etc entonces dependemos absolutamente de que la gente vaya a ver la peli y de esa manera podrá aumentar primero las sesiones luego las salas los cines y que lo vayan pidiendo de otras ciudades y poco a poco que el boca a boca pero es que ver la peli ya es como participar de este gran proyecto en el que hemos partido miles de personas pero es aportar tu parte revolucionaria y tu parte así será aquí en la frontera apadrinamos ahí está apadrinamos a revolución y queridas y queridos desobedientes el 8 de noviembre nos vemos como siempre en las calles pero también en los cines vamos a ir a la gran pantalla a ver que nos han propuesto estos desobedientes gracias muchas gracias